muy buenas a todos estamos otra vez aquí en year of war 2 estamos ahí, anteriormente Doom Dom perdió a su mujer y ahora vamos a ver la venganza matando a Locus y esas cosas vamos a abrir la palanquita pobrecillo ha perdido a su amada estaba hecha mierda en verdad por aquí no se puede no ah si creo que hemos encontrado la fortaleza en Locus me recuerda un poco a Matrix con los bichos eso que es buena ¿y dónde encontramos? yo apuesto que está en esa torre del medio es lo más parecido a un palacio ¿cuándo activamos la baliza? cuando estemos más abajo la caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido tenemos que asegurarnos de que ningún excavador atterribe en la involución venga, vamos hacia el palacio su perfecto suerte 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 jeje estás en plano disparate tienes dentro la skin del terreno ¿Qué es esto? No, me da el DOOM. Perdón, ¿qué digo DOOM? ¡La cara cita! ¡Boom! Se ha quedado sin cabecita. ¿Alguno más? No. Ah, qué bien. Sí, con el de arriba. ¡Pum! Quiero darme mi arma. Me gusta tomar la otra. ¡No! Mi arma. Quiero meter el... He perdido mi arma. Ah, no. No, sí. ¡No! Mi armita. Es que esta no me gusta. Dispara un poquito más raro. Bueno. Pues nada. Esta es esta arma. Creo que esta dispara en plan... ¡Pam! 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 Y no me gusta. La otra en plan... ¡Prrrr! En plan súper desostenido. Y mola más. Aunque supongo que será el más daño. ¿Para tener truto? Ah, supongo que será esto. Ni que eso. Oh, 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 oh... ¿Has metido con la encigna? Sí, вмitido con la encigna. Doom Oh, ya creo ¿Qué? A la peana No vea, estoy a una mierda No Que quedó la otra, por todas las Esto La buena es la lanza llamas, porque estoy aún falla... Mirad en vuestro interior. ¿Estáis dispuestos a ganar? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? Pue la reina. Tiene que ser la reina. vale y 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 vale si nos podemos acercar ahora le digo vale falta que y 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 vamos a ir con esta cosa por delante oh mira polvitos mágicos checkpoint y 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 pasa de mí y está al lado de mí y yo estoy muriendo y le va a explotar un bicho delante de la cara y 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